El misterio del que todavía sabemos muy poco. Desde hace ya varios años, nuestro planeta ha recibido una numerosa delegación perteneciente a una civilización extraterrestre. La civilización griokita ha extendido una cordial invitación para todas aquellas personas que estén dispuestas a viajar a su planeta. ¿Qué dice? Esto es una carta de invitación. Ella dice que usted puede enseñarle sobre el planeta Tierra. ¿Yo? Sí. Ahí, Polina Estalud. Héctor Francisco, encantante. Celeste. ¿Te ayudamos con eso? No, gracias, gracias. ¡Hemos llegado al campamento! Yo soy Perlita. Y ella es Mirtha, la Beata. No miren ahora. Planeta nuevo, marido nuevo. Deben cuidar esta manilla. Y es su pase de abordar cuando llegue la nave. Este ejercicio es muy importante para combatir los efectos de la gravedad. Y espero que tú y yo mantengamos el contacto con ese planeta. Ahí está la estrella esperándonos. Dirigirse al área de avontaje. Puedes, puedes que todavía te dé tiempo. Esto no es su simulacro. Todos queremos dejar el matraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!